Preguntaba Margarita Artal que dónde queda entonces el protocolo de prevención de acoso sexual y cómo se relaciona con este plan de trabajo respecto al plan de igualdad. Pues lo que nos ha hecho la ley 10-2022 es modificarnos el artículo 48 de la ley de igualdad y ahora lo que nos dice ya no es en el momento en el que salió la ley de igualdad nos decía que todas las empresas tenían que tener protocolos para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, nos modifica esta ley el artículo 48 y ahora nos dice que las empresas tienen que velar por qué se garantiza esta libertad sexual, es decir, por qué no existan conductas que atenten contra la libertad sexual. Por tanto, si bien es cierto que cuando nos vamos al Real Decreto 901 y vemos las materias de obligatorio análisis del plan de igualdad sigue existiendo únicamente el acoso sexual y por razón de sexo, el artículo 48 me dice que yo ahora tengo que tener un protocolo que englobe todas las violencias sexuales. Por tanto, ¿cómo queda el protocolo? Pues mi protocolo tiene que contemplar todas las violencias sexuales entre ellas el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. ¿Pero qué pasa con mi plan de igualdad? Pues que yo puedo decidir o bien negociar dentro de él todo el protocolo de todas las violencias sexuales o si por alguna razón yo tengo intención únicamente de tratar cómo voy a gestionar el acoso sexual y por razón de sexo, eso lo sigo tratando dentro de mi plan de igualdad y luego lo que resulte de mi plan de igualdad respecto a ese área de acoso sexual y por razón de sexo lo tendré que incluir en mi protocolo global para prevenir las violencias sexuales. Perfecto, muchísimas gracias. Habían dos preguntas que creo que eran bastante parecidas. Conchi Ibáñez y Alejandro preguntaban un poco dónde podían ver cuestionarios o qué tipo de cuestionarios sería válido para realizar un diagnóstico de empresa. Lo vas a decir tú muchísimo mejor, Cristina, pero desde la web de Igualia creo que tenemos a disposición de los usuarios justamente un cuestionario tipo para poder que puedan autoevaluarse. Sí, bueno, desde la web de Igualia sí que tenemos un cuestionario para que las empresas puedan hacer y ver cómo están a nivel de cumplimiento de materia de igualdad, es decir, ya no solo de esta ley 10 barra 2022 sino de la 15 de 2022 y de la ley de igualdad que ya viene de hace tiempo. Si os referís directamente a cuestionarios diagnósticos, que es lo que yo os he comentado, que para hacer un diagnóstico es importante pasar entrevistas o cuestionarios a grupos focales de los diferentes espacios, entender, y alguno habéis comentado algún cuestionario de acoso laboral. Separemos acoso laboral de acoso sexual o de violencia sexual, no tiene nada que ver, son tipologías que evidentemente afectan al bienestar de la persona trabajadora pero que se comportan de maneras diferentes y que actúan de maneras diferentes, son contrarias, y bueno, la propia ley nos dice que los procedimientos de violencia sexual tienen que ser procedimientos específicos y que diferenciemos de acoso laboral. Entendemos lo siguiente, precisamente cada organización es única, como os he dicho, está formada por personas, las personas somos una micro sociedad, cada empresa, cada organización, lo que significa que ese diagnóstico, si bien evidentemente yo puedo generar un cuestionario tipo para ver la prevalencia de las violencias sexuales, muy probablemente ese cuestionario vaya a estar, aunque sea un mínimo personalizado para la organización, porque no todas las organizaciones son iguales, aunque estén dentro del mismo sector, aunque estén dentro de la misma comunidad autónoma. ¿Podemos encontrar tipos de cuestionarios? Sí, pero yo siempre voy a recomendar, evidentemente, por un lado que acudáis a personal especializado para hacerlo y que una vez analizado el contexto, el sector, la situación de la empresa, se pueda adaptar ese cuestionario para realmente tener toda la información necesaria y hacer un protocolo adaptado. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, habían algunas preguntas más que creo que por tema de que vamos a pasar este tiempo, son las 5 y 7, como queda grabado, tenéis a disposición de nuestra web, sino también nuestro email, info.igualia.com, donde podréis hacernos cualquier tipo de consulta. Aprovecho para agradecer a todas y todos los asistentes a nuestro webinar y en especial a los ponentes, a Cristina, a Federico que tuvo que marcharse, Joaquín y Rafa por ayudarnos, o sea, para explicarnos un poquito más tanto la parte técnica como la parte de cómo ayudamos, no solo a las empresas, sino a los usuarios también. Y, evidentemente, a toda la gente que ha asistido por el interés en esta materia. Adiós. 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 Adiós.